Ángel Delgado, ángel por piedad, recogiendo el espíritu de Barranquilla, te ruego que nos expliquen qué nos ha pasado en este país, viejo. Bueno, pues este es un país donde los contrastes, las sorpresas, los hechos que uno no imagina que puedan ocurrir, ocurren. Por ejemplo, lo del fútbol, para empezar por lo último y por lo grato, es una sorpresa, una sorpresa fausta, una sorpresa que nos llena de satisfacción y orgullo y que nos da esperanza. Y si de ahí traemos la comparación al momento actual, al proceso político, que sin duda alguna es desastroso, manifiestamente, tenemos que tener confianza también que en algún momento, en algunas circunstancias, la corriente del curso histórico nacional variará, podremos reencontrarnos con nosotros mismos y poner fin a la pesadilla. Entonces, ese es el espíritu que nos ha dado la gesta de los muchachos allá en Colombia, en Barranquilla, y eso nos da pues algún tipo de empuje, de sentimiento, de ánimo para no desmayar en esta lucha. La última escena de este, me iba a decir drama, no, y no creo que ya, usted no puede tener categoría de drama, esto es una ópera, buff, es un sainte. Así es, así es. De quinta categoría, la verdad, porque el nivel es ínfimo. Es esta cosa que ha ocurrido con la policía, que ya es inelarrable, porque fíjate lo que ha ocurrido ayer. Bueno, ayer va este general bueno a contar en el Congreso cosas que tú dices, cómo puede estar ocurriendo esto, cómo se puede haber traficado con ascensos, poniéndole tarifa a los ascensos. Claro, eso tiene doble aspecto. Coroneles que van a Palacio a hablar con el presidente directamente. Bueno, eso tiene un doble horizonte, el horizonte de la corrupción que es gravísimo y merece pues un repudio gigantesco, pero también, y esto es lo grave, a diferencia de otros bienes que solamente están en el tráfico mercantil, jugar con la Policía Nacional, con las instituciones castrenses en general, resulta un peligro para la estabilidad democrática del sistema democrático. Creo que este es el tema fundamental. Esta manipulación en el ámbito policial es simplemente jugar con fuego y exponer la estabilidad del régimen republicano, creo yo. Oye, esto ocurre además cuando se hace una declaratoria de estado de emergencia para combatir a la delincuencia, cuando todo el mundo está sintiendo de nuevo, mira, de nuevo salió la encuesta de Ipsos, que ha sacado hoy día acá el comercio, que la agenda que el Ejecutivo debería atender dice cuál sería, y dice la lucha contra la delincuencia y seguridad ciudadana, 54%. Está en primer lugar, pues. Y en último lugar, ¿qué es lo que sale? Impulsar la Asamblea Constituyente 8%. Sí, pues no, en este caso, hablar de... Este caballero no importa nada la seguridad ciudadana. No, 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 mira. Sigue con la cosa. Ayer de nuevo hablaba de la Asamblea Constituyente. Señor Dios mío, mira lo que dice acá. Acaba, oh, mala noticia, acaba de dejar el pano terrenal mi abuela, Nita Pérez de García. Esto lo manda Carla García, maestra, poetisa, política y gran oradora, un ejemplo de fuente. Lucía y en Teresa, se reúne con mi abuelo Carlos y sus hijos Carlos y Alan. Buen viaje, abuela, y gracias. Cuando una prista muere, nunca muere, dice Carla García. Esta es la madre de Alan García, señores. Entonces, en el libro de Alan García, en el libro póstumo de Alan García, hay unos capítulos sobre su madre que son absolutamente sobretogedores. Claro, no, no, no. Que te arrancan las lágrimas de todas maneras si tú lees esa frase. No, este, la señora García, la madre del presidente, fue una militante, una activista política que influyó decisivamente en su hijo. Y conjuntamente con su esposo, que fue un perseguido político, subieron sobrellevar la carga de la persecución, de la incomprensión política. Y por eso yo creo aprovechar para expresarle nuestro reconocimiento a toda la familia García, a Carla en particular. A Carla en especial, le mandamos realmente un reconocimiento, un abrazo de solidaridad, pues no como amigos, como colegas. Y realmente esta parte del libro de Alan hoy a mí, yo no me lo esperaba. Aparte que tiene un nivel literario considerable. No, no, es una obra muy bien escrita. Una obra literaria. Muy bien escrita, claro. Por lo tanto, tiene capítulos estupendos. Uno de ellos es el de Hinoa Tumán. Cuando están ellos en el sur del Perú, llega el papá de Alan, llega el papá de Alan y después en una larga prisión. Él está con la mamá. Esa escena es absolutamente conmovedora. Bueno, en fin, qué noticia, Dios mío. Bueno, Carla, pues, te mandamos un abrazo y toda nuestra solidaridad. En fin, después de esta noticia, oye, volver a tratar estos temas tan pedestres, como esta cosa de la policía, es una cosa insólita. Mira, es terrible, mira, porque podríamos estar discutiendo con un régimen radical, izquierdista, comunista, como tú lo quieras llamar. Pero mal que bien elegido por el pueblo, luego de elecciones un poco complicadas. Pero estaríamos con eso de las orientaciones, pues. Entonces, este sería un debate sobre qué significa la segunda reforma agraria, cómo se está negociando el gas que lo anunció. Pero estas dos políticas, por ejemplo, luego del anuncio, ha quedado en nada. Ahora, recuerda tú que cuando ya se va Bellido y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, el tema no ha vuelto a ser tocado. No ha vuelto a ser tocado. Bellido fue inclusive, histriónicamente, a las oficinas en Lima del consorcio, depositó una carta para iniciar las conversaciones y nada al respecto. Igual, sobre la reforma agraria se anunció en Saxo Guamán, se hizo una cosa con mucha parafernalia. Y sin embargo, después no tenemos ninguna medida, ninguna explicación. El ministro del Ramos no ha dicho nada al respecto. Y acuérdate tú que también se dijo que se iba a sacar la Fuerza Armada cuando estaba Barrenzuela de ministro. Sí. A favor y en contra, correcto. Esa es una política determinada, vamos a ver. Pero después se va a Barrenzuela y se olvidan del tema. Y ahora el nuevo ministro que quiere hacer algo, también se va por razones de conflictos internos. Y entonces estamos a la intemperie. Estamos en indefensión. Indefensión. En una situación donde la gente tiene que estar, está desprotegida. Y tenemos legítimamente que preguntarnos cuál va a ser nuestro destino inmediato. Porque realmente, con una policía desmoralizada, enfrentada entre ellos, quebrada, la delincuencia, pues, hace de las calles de Lima y otras ciudades del país, un verdadero festín. Hoy día aparecen en la prensa, hoy día o anoche, no estoy seguro, declaraciones de Gorriti, el periodista Gustavo Gorriti, que tiene vínculos, pues, con el ex ministro, no, con el ministro renunciante. Y él dice algo, que es que Castillo no le dio cara al ministro. Una vez que se desató el conflicto entre el general de la policía y el ministro actual, Guillén, no le dio cara. Y Castillo no le dio cara. Y Mirta Vázquez fueron de Castillo para decirle que ella estaba apoyando al ministro, a Belén, o Guillén. Y tampoco le hizo caso, y tampoco le dio cara. Entonces, oye, ya la verdad, esto es una cosa, pues, terrible. Bueno, pues, este, por eso te decía, si estuvieras ante un gobierno con una orientación, estaríamos aquí criticándolo, como corresponde, en una sociedad democrática, donde el pluralismo, la diferencia, es la nota normal. Pero aquí estamos ante una suerte de anarquía práctica. Es una anarquía práctica. Te das cuenta. Y creo yo que es mucho más grave para cualquier país la existencia de un gobierno anárquico que un mal gobierno. El mal gobierno se puede corregir. Es cuestión de debatir. Pero cuando tú tienes una inercia donde la demanda ciudadana, las críticas que se hacen desde la prensa independiente, los voceros que alertan sobre el curso de colisión, y no son escuchados, ni replicados siquiera, entonces el abismo se abre casi de modo inexorable. Yo creo que hemos llegado a ese punto, creo yo. Has hablado tú de esta cosa, que al final no sabemos qué cosa significa, según la reforma agraria. O sea, ayer se ha referido Castillo a esto en esta manifestación que ha habido en Ancash, en Guari. Y ha dicho, vamos a impulsar la segunda reforma agraria. Voy a... lo estoy haciendo. Abriendo una carretera acá. Abriendo una carretera. Lo cual recogió los aplausos de la gente que seguramente está esperando una carretera desde la época de la colonia. Probablemente. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? No puede, claro. O sea, eso no responde a ninguna estrategia general. Es un exabrupto. Habló en la misma lógica que en Chote iba a poner un aeropuerto. Si se responde a una planificación. Mira, las carreteras y los aeropuertos tienen un plan. Hay lugares que tienen prioridades. Hay sitios que hay que hacer de todos modos la carretera. Otros no necesariamente. O sea, pero aquí se hace en función al auditorio. Y eso es totalmente... Eso es una muestra del desgobierno práctico que estamos aquí viviendo en el país. Sí. Esto, ¿en qué va a acabar lo del ministro del Interior? Bueno, ya renunció, ¿no? Ya renunció. Y esa renuncia es irrevocable. Vamos a tener un cuarto ministro del Interior. ¿En qué? ¿En seis meses? No sabemos en qué... Porque claro, el gobierno tampoco se apura para producir los cambios. Y la verdad es que uno es peor que otro, ¿no? Ahora, el ministro Guillén tampoco daba la talla, yo creo. Claro que no. Pero digamos, pero por lo menos en este enfrentamiento... Pero tenía que arbitrar. O sea, para eso está el presidente de la República. Si tienes que elegir entre el ministro que tú has colocado y el jefe de la policía, se supone que tienes que elegir al ministro. Se supone o al contrario. Pero si es cierto lo que dice Gorriti, ni siquiera ha decidido. Si no ha dejado que las cosas se resuelvan solas. La decisión ha quedado en manos del azar y el destino. No por él, que es lo más grave. Bueno, pues porque a veces yo apoyo a mi jefe de policía por agradecer razones. Le pido la renuncia, ¿no? Y le pido la... Señor ministro, lamentablemente, usted tiene que trabajar con él y lo siento mucho. Ah, muy bien. Es que a este hombre, a nuestro presidente le cuesta tanto tomar decisiones. Que prefieren no tomarlas. Sí, pues. Y eso es lo peor. Mira, esa es la negación absoluta del político. Porque si el político tiene una decisión, es justamente el tipo que, en determinadas circunstancias, decide, bien o mal, pero decide. Aquí estamos ante un personaje hamletiano. Totalmente. Pero al extremo. Un hamlet andino. Perdón de Shakespeare, perdón. Maestro, perdón. Perdón. William, William. Por favor, ya. Ser o no ser, decido o no decido, ahí hay el problema. A él no le gusta esa angustia, nada más que tienen que tomar estas decisiones, ni nada parecido. Nos agarra mal este conflicto interno porque la seguridad ciudadana está muy emocionada. Pero claro, además, mira, tú notas que cada día las delincuencias más audaz, ya no hay zonas seguras en Lima. Ni siquiera los barrios que viven con cierto confort pueden decirlo. Porque mira, tú estás bajando de... Ya no hablo de la gente que se transporta en el transporte público, porque los asaltos a los micros, o sea, se meten, se suben dos, tres como pasajeros, amenazan a todos, se llevan y bajan en la siguiente estación. O sea, eso ya se ha convertido en rutina. Estoy hablando de la gente que tiene su auto particular, está llegando a su casa, abre la cochera y aparecen dos enmascarados con pistolas que lo bajan del carro y lo asaltan, le roban. En una zona que aparentemente no tendría por qué suceder eso. Entonces eso revela pues que la delincuencia ha llegado a un grado extremo y no hay respuesta. Porque inclusive, mira, el anuncio que hizo el ministro con el cual yo estuve totalmente en contra de que se tenga que levantar las garantías constitucionales para combatir a la delincuencia que afecta las garantías constitucionales, el derecho a la vida, la salud, la libertad, me parecía un contrasentido. O sea, si nuestra policía, si nuestras instituciones no pueden con la delincuencia común, imagínate qué sería en una situación de mayor violencia con otras características que no quiero ni pensar. Eso es lo que yo creo que tenemos que evitar con mucha preocupación. Esto afecta a la economía. Te pongo un caso personal, digamos. Yo, casi ya de dos semanas atrás o tres semanas atrás, me fui a comprar unos medicamentos en una botica, en una farmacia que hay, en esta parte comercial de San Isidro, que es la parte de Dazo, etcétera. Sí, sí, sí. Una parte de la cosa y demás. Y llego y digo, pues, ¿qué está cerrado? Y yo, hasta que llegué, un día fue a la mañana y dije, ¿y por qué cierra? No, cerramos a las cinco. Pero, ¿cómo van a cerrar a las cinco? Yo no puedo venir a... No, es que había un asalto acá. A las dueñas las han cuadrado en la... En Dazo. En dos, esto... Pistolero. Con revólver. Hay mucha arma suelta. No, claro, claro. Mucha arma suelta. Hay mucha arma suelta, hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Y claro, hay un estímulo perverso para la delincuencia en la medida que saben que las calles están desprotegidas y que la Policía Nacional, lamentablemente, por estos hechos y a pesar suyo, no pueden cumplir como es debido a su función. Eso lo saben los delincuentes. O sea, el análisis que estamos haciendo acá, lo hacen ellos. Oh, por supuesto. Y entonces sacan su función. Mejor que nosotros. Claro. Con su mapa de liga. Claro. Ya saben las zonas y todo lo demás. Y hay, como digo, pues, mucha arma suelta. Así es. Mira, un poco en otra variante del asunto, pero que también me parece que es la falta de reflejo que tiene el poder, esto, el gobierno. El caso de Repsol. Y el caso de Repsol, por ejemplo, el caso del derrame del petróleo, yo no sé, pero yo siento, de repente es un exceso ya de... que ha habido falta de reacción absoluta en parte del gobierno. Totalmente. No veo que haya habido una reacción, una reacción, digamos, proporcional a la Azul. Hay una cosa muy desgraciada que es este anuncio. Lo que pasa es que estas son las cosas que te crean los mensajes. Cuando va Mirta, esta chica que era presidente de la Constitución de los ministros, a ofrecer la famosa canasta. Sí, pues, que le da retorno. Eso es una barbaridad. Sí, pues. No se puede hacer, por favor. Estamos en el Perú. Esto no es Hawái, señores. Es tan difícil de... Una piciadera fenomenal. Fue terrible, ¿eh? No, claro, claro, claro. Eso fue un insulto. La gente lo consideró así. Y tienes tu razón, porque ante este percance lo primero que hay que hacer es de inmediato mitigar los efectos del desastre. O sea, abocarse con toda la capacidad que tiene el aparato público para hacerlo. No esperar que Repsol lo haga. Bueno, es el Estado el que tiene que salir. El Estado pide cooperación internacional si es necesario, convoca a la empresa privada si es necesario, pero el Estado limpia. Después le pasa la factura al culpable. Y en el camino, en paralelo, hace la investigación correspondiente a fin de determinar las responsabilidades. No se puede estar que tú, yo primero, tú primero. No. Ese tipo de visajes son inaceptables. Hablando de... Tú sabes que la política se hace a base de gestos. Sí. A base de mensajes. Yo no sé si soy demasiado suspicaz, pero esta visita que hace el secretario del presidente a la embajada española para reunirse con el representante de Repsol, del que nos enteramos por Repsol. Sí, pues. Repsol ha informado que se reunió con el secretario del despacho presidencial, Carlos Jaico, en la embajada de España. Entonces, yo no sé si esto es lo más propio que tiene que hacer el secretario. No, ahí hay varios defectos. En primer lugar, sé que conversar con Repsol, la contraparte, con el gobierno español, si fuera necesario, para eso tú tienes a tu ministro del ramo. Correcto. Tienes al ministro del ambiente, que es el que puede... Es un experto en esta cosa. No, además es la persona especializada, pues, ¿no? Para conversar, lógico, ¿no? El ministro es el que va. Pero que el presidente, a través de Jaico, su secretario, es un poco la réplica, quizás no tan burda, pero es la réplica de lo que hacía Pacheco, que a nombre de Castillo iba a hablar con Sunat, iba a hablar con el Petro Perú, iba a hablar con los generales del ejército, iba a hablar con todos en un claro exceso de sus funciones. Porque pasa que Pacheco era un poco más pacharaco. Exactamente, pero digamos, la lógica es similar. La lógica es más o menos igual, lógico. O sea, eso de que el secretario, ¿y va en tono de qué? Además, perdóname, yo podría pensar que eso se puede dar en un momento donde el conflicto, digamos, entre el área especializada del Estado y la empresa o el gobierno, si es que escala a nivel cuasi diplomático, ya pues en ese momento interviene el presidente a través de su representante para buscar... Pero no, pero tú no puedes hacer los primeros contactos, las acciones preliminares, poniendo al medio la figura presidencial. Porque imagínate tú, yo no sé, el señor Jaico pues tiene sus virtudes, pero no es experto en estas cosas. Entonces, ¿a qué se puede comprometer? Porque no tiene sentido que vaya solamente a informarse. No sé, me parece, sería ridículo. Tendría que ir con una propuesta para darle una solución al tema. Pero la solución aquí está enmarcada dentro de los cánones técnicos. No es la primera vez que en el mundo hay estas tragedias de derrame petrolero. Lo hubo años atrás en el Golfo Pérsico y en otros lugares. El caso más notable en cuanto a costo fue el de la Exxon Valdez, el famoso barco. Bueno, pero ahí hay pues hasta protocolos y reglas para poder enfrentar y solucionar el problema. Entonces, ¿qué hace el secretario de Palacio, el secretario del presidente, teniendo este tipo de conversaciones que, por cierto, Repsol las ha revelado? Porque ni siquiera entonces son secretas. No, no son secretas. Repsol ha contado esto como ha contado muchas cosas más. No, y repito, está sustituyendo, y eso es un tema grave de responsabilidad, porque mira tú, las acciones del presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, no son punibles en ningún sentido, porque siempre tienen el llamado refrendo presidencial. Esa es una institución que viene de los tiempos de las antiguas monarquías, en la cual el rey está por encima de él. Está por encima. Es un legivo absoluto. Entonces, él no es responsable. El rey nunca se equivoca. En Inglaterra, hay una expresión en inglés por la cual el rey no se equivoca. ¿De quién se equivoca? El ministro. El ministro, que son los fusibles. El secretario. Hasta le pueden cortar la cabeza al ministro. Le han cortado la cabeza, pero el rey es incólogo por la figura casi sacrosanta que tiene. Esa es una derivación en tiempo republicano. Entonces, el presidente está por encima. Él tiene una impunidad, una inmunidad muy fuerte, y es el ministro de Estado. Entonces, imagínate tú que aquí haya un compromiso que mañana resulte lesivo al interés nacional. O sea, no es el ministro del ramo. No es el refrendo, no es el hombre que está llamado a ser fusible por mandato de la Junta, sino es un secretario privado de Palacio, el representante directo del presidente de la República. Ahora, no te preocupes, Castillo. Ah, yo no sabía, yo no lo conocía. Si no ha dicho el tanto ministro que ha nombrado en las famosas entrevistas con el mexicano, cuando le comenzó a decir los nombres de las personas que estaban con Modanes. Ah, que yo no sabía, dice. No, pues, eso es lo que, mira. Que yo no sabía, pero Dios mío. El presidente puede ser ignorante en general, en muchos temas, porque nadie es una enciclopedia andante, viviente, pero sí tiene una obligación. Es que es parte íncita de su capacidad de mando. El saber elegir, seleccionar con intuición. Y mira tú, para eso se requiere un sexto sentido que tienen los políticos. Mira, Benito Juárez era un indio zapateca, pero tú te rodeas, pues, de las personas que corresponde y sacas adelante el barco, sacas la tarea a flote. Pero si tú tienes una visión nerviúrgica, donde tú eres la encarnación del pueblo, entonces tienes una suerte de inmunidad superior, espiritual, que no te equivocas. Eres una deidad, en realidad. Eres una deidad. Esa es una visión chamánica, que la verdad que hay que profundizar un poco Es una visión chamánica. No. Que le da a él una suerte de superioridad que es totalmente imaginaria, que no existe, pero que lo lleva a cometer estos errores y no reconocerlos, y no reconocerlos en el fondo. Primero, él se llama campesino, cosa que no es. Porque campesino es un peón, es una persona que no tiene propiedades, él tiene propiedades. Y segundo, dice que por su condición de campesino, él no puede ser corrupto. O sea, se inviste de su campesinismo, que es ficticio, a mi modesta entera, hasta donde yo he leído, hasta donde yo he construido, pero eso lo convierte en una persona noble. Claro. Que está fuera de toda sospecha. Ayer preguntaba en este mitin, decía, ¿ustedes creen que un campesino puede engañar a otro? Sí, claro. ¿Ustedes creen que un maestro puede engañar a otro maestro? Que el pueblo le puede robar al pueblo. Que el pueblo le puede robar al pueblo. Pero mira, esa es una visión pre-política. Pertenece al universo mágico de religión. Dios es panteístas, donde una suerte de chamán, de sacerdote, es la encarnación de los poderes divinos y actúa por ello. Entonces se siente absolutamente inmune, irresponsable. Es una versión del famoso etnocacerismo, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. El etnocacerismo es una raza superior. Es una cosa fascista, en el fondo. No, pues, por supuesto. En el siglo XIX pre-nazi. Una cosa de que yo, por tener esta condición, por tener esta condición étnica, soy superior a ti que eres de la ciudad blanco, corrupto, extranjero, gringo, maldito, lo que sea, o criollo, miserable. Claro. Es lo que está diciendo él. Bueno, y un poquito más. O sea, esa deriva ya en tiempos modernos llevó a Hitler a ser representante del Vol, del pueblo alemán. Él era el espíritu, la encarnación del espíritu. El que lo llevó a la guerra porque estaba dirigido por fuerzas superiores que escapaban a la terrenalidad. Escapaban a lo mundano. Bueno, estoy de acuerdo. La concepción mesiánica. Así es. El mito mesiánico del Salvador. Y la música de fondo, la música de Wagner, ¿no? De Wagner. Bueno, Wagner no tenía la culpa porque era el día anterior, pero... No, las Valkirias. Las Valkirias de Wagner. Las Valkirias de Wagner. Es la música de fondo de este tipo de manifiestos racistas. Pero claro, mira tú, ahí estamos, y eso la izquierda a caviar, los intelectuales no lo han advertido. Ahí hay un pensamiento antidemocrático, fundamentalista. Muy reaccionario. Hay una cosa antisemita ahí. El antisemitismo aplicado a el anti y todo el que no sea como yo. Este más o menos también me hace recordar a la Ayatola Jomeini, ¿te acuerdas? Por supuesto. Esos padres espirituales de los pueblos que son dioses vivientes que están por encima pues del bien y el mal. Y ellos encarnan una verdad que no puede ser contestada. ¿Por qué? Por venir de Alá, por venir del pueblo, así es. Por revelación. Así es. La verdad revelada. Yo recuerdo mucho cuando recién tomó el poder en la Ayatola Jomeini, implantó el velo, por supuesto, a las mujeres. Y poco después de eso yo me encontré con dos reporteras que venían de Teherán. Y les dije, me contaban pues las de revolución que había vivido, toda una cosa de masas, efectivamente. Oye, le digo, pero esto de poner velo a las mujeres, a nosotras estamos encantadas con el velo. Ahí se pone. Claro, no, es claro. Es que tú asumes eso. Estamos encantadas con el velo. No, es que la gente llega, o sea, para que alguien pueda hacer eso es que tiene que haber otra, una contraparte social que sintonice. Entonces, ahí es donde funciona este tipo de cosas que nos parecen absurdas, pero tienen un fundamento. Creo que comprender a Castillo hay que salirnos un poco de la política racional y empezar a un análisis escatológico, porque quizá por ahí vamos a tener mejores fundamentos. Tengo que ir cerrando la secuencia, pero te pido un pequeño comentario sobre esta frase de Acuña que ha sorprendido a algunos. Dice que el Perú no merece estar en una situación penosa por un presidente sin rumbo ni objetivos. Lo ha dicho Acuña, César Acuña, que ha sido digamos el político más comprensivo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, yo creo porque las evidencias son tan absolutas, tan contundentes, que inclusive pues aquellos que se esfuerzan por comprender a Castillo son contradichos por la realidad. Acuña está simplemente dando testimonio de algo que tú y yo lo hemos conversado hace mucho tiempo. Se ha demorado un poco más, pero al final todos vamos a coincidir en lo que estamos aquí señalando, ¿no? Ahí está el tuit de... Bueno. Bueno, Ángel, muchas gracias por la visita. No, muy agradecido a ti y muchos éxitos. Muchas gracias por la visita. Y el martes también ven pues para celebrar el triunfo sobre Ecuador acá en Lima. Bueno, ya estaremos acá de todos. Y la cuasi-clasificación. Sí, sí. Y más es importante porque mira tú, en medio del sufrimiento, de la penuria, que aparezca esto... Esto es muy importante. Pero de ayer ha sido una cosa providencial. Realmente se hace razón esa fase famosa que Dios es peruano. Dios es peruano. Ayer ha sudado, Dios ha sudado, se puso a la roja y es un calor de la patada. Pero al final esto... En fin, una escena, un éxtasis estupendo. Gracias, Ángel. Muy agradecido. Estamos en contacto. Gracias. Ha llegado el momento de nuestra...